Me dijo el niño ven tu sabes como hacerlo Alza la cara deja que todo del cielo no apague tu luz Le dije abrésame fuerte por ultima vez porque mañana no se puede ser que sea muy tarde Porque sabes que voy a toda velocidad y dudo cansarme Nos veremos mas tarde si hay algo que falta si no ni te espantes Por ahora bailas conmigo como bailabas antes se que soy culpable Debo hacerte un diamante y volver a romperte no dejo de culparme No dejo de culparme ya no debes preocuparte sin miedo de la lluvia no observas que frene Y hablando claro dudo mucho que entendiera porque hagas eso del espejo No eras tu La manera de que crea lo que canto es porque eres so quebron Comprándolo suben dos con la agitada como un puzzle de rubik Mientras todo sube rodeado de likvis y esperas que no grito Cuando derrames tu odio como un puzzle de rubik Me dijo un niño ven tu sabes como hacerlo Alza la cara deja que todo del cielo no apagues tu luz aún